No, 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 Rafael, por favor. No, 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 Rafael, por favor. No, ningún relájate. Aquí Valery tiene que saber la verdad y saber quién es realmente el teto Pugliese. Pugliese. ¿Eso qué es, ve? ¿Y acaso quién eres tú? Yo soy un viejo amigo de ellos de la infancia. Qué pequeño el mundo, ¿verdad? ¿Eso es verdad? Sí, 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 eso es verdad. Nosotros nos conocemos contentos desde hace rato, desde que estábamos peladitos. Yo hubiera preferido no conocerlo nunca. Ay, ¿tú por qué estás cabrera con él? Hombre, porque hace rato yo le eché los perros a Clara, así sabés que era novia Rafael. Esa es la verdad. Pero a pesar de que todo se solucionó, todavía me sigue odiando. ¿Es verdad? Eso es cierto. Pero también es cierto que todo eso quedó en el pasado. ¿Verdad, mami? Claro, pasado. Pasado. Pasadísimo. Mami, por favor, ya teto. Es un hombre nuevo, un hombre noble, diferente. Eso es verdad. Yo he cambiado mi vida, aunque no me crean, y todo lo he hecho para darle a Valery lo que ella necesita, lo que ella quiera. Ay, no, pero qué belleza. No, pues, miran quién tenemos aquí. Es que la vida sí es buena, crudo. Porque hoy me vas a pagar el gatazo que me gané contigo, no, hombre. ¿Cómo así? ¿Qué pagar qué? ¿Qué está pasando aquí? Nada, que por culpa de este delincuentillo casi me pudro en la cárcel. Eremia, ¿me puedes perdonar? Yo nunca te quise joder, prima. Ay, no, ¿cómo no? ¿Cómo no? Pues precisamente esa fue tu intención, pero hoy me la pagas toda, no, hombre. ¡Eremia, llévate, llévate! ¡Qué haces, llévate! ¡Que se quiera la energía, lo joda! Tenías que ser tú, ¿no, Teto? Precisamente tú, cuando estamos felices y en paz. Tenías que aparecer, pero para embarrarla. Así que te ve famoso, Teto. Hazme el favor, muchacho, vete de mi casa. No, señora, vete de mi casa, no. Ese carajo no se va así nomás, hay que sacarlo con la policía. ¡Que se lo lleve, lo joda! ¡No hay que se le cifre la sangre a la cabeza! Teto, ¿me explicas ya por qué esta gente te odia tanto? ¡Decile, ya mismo, dile! O sea que tú no eres ningún potentado importador de licores. No. No. Alejate de mí, Teto. Vale. Mi amor, que lo dejes. Este es un problema que tienen que solucionar los dos. Valeri, 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 Valeri. Escúchame, por favor. Escúchame, mi amor. No me digan nada y no quiero volver a verte nunca más en mi vida. Mira, me eras un mentiroso como tú. Te lo pido, de corazón. Déjame hablarte, déjame decirte todo lo que pasa, déjame contarte todo, por favor. Y si me niego, que suéltame. No te voy a soltar hasta que no me escuches, mi amor. Te lo pido, de corazón. No, no, mira, suéltame, por favor, suéltame. Todo pensé, menos que eras un bandido. Y mira, mírate. Y yo que pensaba que contigo tenía toda la felicidad del puto. Y no. Valeri, mira, yo... Tú nada, y tú, tu anillo. Mira, yo acepto que yo sigo una mala persona. ¿Qué ha hecho si no embarrarla? Pero si yo te escondí quien eras, era para que no me dejara. Estoy cansado de que la gente siempre me quiera dejar. Te juro por lo más sagrado que yo te amo, mi amor. Yo nunca había más una persona así como te amo a ti. Yo estoy trabajando. Estoy trabajando para poder consentirte como una reina, para darte la vida que te mereces. Perdóname. Dame una oportunidad. ¿Y quién me asegura que esa no es otra de tus mentiras? Dame un tiempito y yo te lo demuestro. ¿Tiempo? El tiempo entre los dos se acabó. Se acabó Teto. ¿Teto qué? ¿Cuál es tu apellido? Teto Tello. Yo. Mira, Teto Tello. ¿Qué hacías cuando te conocí? ¿Quién eras? ¿Quién eres? Acálmate, eso no importa. Eso no importa ya. Sí, importa. Y dime ya qué hacías en el club. Está bien. Era asistente de cocina. ¿Ah? Valery con un asistente de cocina. Por Dios. Pero mira que a mí me fue bien porque yo logré hacer un día jefe de licores, mi amor. Sí, sí. ¿Qué dices? Valery, Valery, no me vayas a dejar mi vida. Por favor. Y suéltame, mamá. Nunca me vuelvas a tocar porque no respondo. ¿Qué? ¿Qué te dijo? Que no quiere nada conmigo, bigote, que no me quiere volver a ver. Ven. ¿Por qué será que no me salen las cosas? Ven, manito, vamos para la casa. No te preocupes, que se le pasa. Ven. 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 Ven.